Lo que se va a hacer ahora es un registrar de docente, ¿no? En el caso de docente, fíjate que tiene una foránea de UBIGEO y esa UBIGEO corresponde a esta tabla, ¿no? Donde ahí tiene departamento, provincia y distrito, ¿ok? Entonces, yo te he dado un backend, un backend que ya está terminado. Este backend tiene lista departamento, lista provincia y lista distrito. Entonces, si nosotros lo probamos este backend, con estas rutas, ahí está, lista departamento ya está, lista provincia y lista distrito. Los que van a hacer también el proyecto, también las prácticas, en este caso a los alumnos que van a hacer la práctica para ser proveedor, cliente, por ejemplo, tiene la foránea, tiene que hacer con UBIGEO. Proveedor, tiene que hacer también con UBIGEO, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo a los que van a ser cliente y proveedor, ¿no? Tienen que aplicarle lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Ahora, entonces ya tengo el backend listo ya, y también tengo el backend de docente, de docente, el registrar, ¿no? Ahí está el registrar, el post y también está el get, ¿no? ¿Ok? Eso ya está hecho, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a concentrar ahora en el frontend. En el frontend. Entonces, nos vamos al frontend, al frontend que está acá. Y hemos abierto una consola en el frontend. Ahí está. Y también les he dicho que descarguen estos dos archivos del Blackboard, ¿no? Simulagro PC1 con UBIGEO y simulagro PC1 con UBIGEO HTML, ¿no? Estos dos. El de comandos, pues tiene acá los comandos, ¿no? Y el de UBIGEO tiene el HTML, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos al de comandos. Ya esto lo hemos aplicado, ¿no? Ya tenemos todo esto de aquí, ya tenemos levantado nuestro formulario. Ahora, le vamos a aplicar estos comandos, ¿no? Vamos a utilizar el docente, UBIGEO, estos dos entidades. Estas de acá son las entidades, ¿no? Las entidades. Estas son las entidades. Estas de acá son los services. Y estas de acá son los componentes, ¿no? Componentes. Entonces, primero las entidades. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo aquí, ¿no? Ahí está. Vamos a darle Enter. Vamos a crear las dos entidades. Tanto UBIGEO como dos entidades. Ya está, listo. Creemos las dos entidades. Ya está. Nos vamos a nuestro... A esta clase y ahí están las dos entidades. Vamos a borarle este aspect. Vamos a borrarle. Ahí está. Y nos crea UBIGEO y docente. Ya está, UBIGEO y docente. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos estos dos. Vamos a aplicarle ahora el otro comando, ¿no? Estos comandos están en el Blackboard, pero en todo caso acá se los comparto. Ahí está. Vamos a aplicar ahora los servicios, ¿no? El comando para los service. Docente y UBIGEO, ¿no? Ahí está. Docente y UBIGEO. Vamos a aplicarle esos comandos. Docente. Ahí está. Y vamos a aplicarle ahora el comando de UBIGEO. Para el service, ¿no? NG G service. Y vamos a aplicarle ahora el componente también. Ya está. Vamos por aquí. Componente y service. Ahí está. Vamos a borrarle estos aspect.ds. Aspect.ds. Ya está. Vamos a borrarle y vamos a quedarnos ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es vamos a nuestro archivo AngularJSON. Vamos a nuestro archivo AngularJSON. Ya está. Todo, vayamos hasta ahí. Y vamos a colocarle un puntito más aquí. Porque nuestro node AngularJSON, nodeModules, está en nuestro front, el mismo nivel del proyecto, ¿no? Ahí está. Entonces, acá en el archivo AngularJSON, colócale ahí dos puntos. Para que busque no en tu proyecto, sino fuera tu proyecto. Ya está. Entonces, fíjate aquí. Acá están nuestros componentes, nuestras entidades y nuestros servicios. Le he borrado el aspect.ds y está quedando así, ¿no? Ahora nos vamos aquí donde dice app.component.html. Y vamos a descomentar este router. En app.component.html. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ahora, mira, nos vamos aquí donde dice app routing y ahí vamos a colocar el redireccionamiento, ¿no? Vamos a ponerle a docente acá. Vamos a ponerle aquí un path. Ahí está. Vamos a ponerle acá un path. Path dos puntos. Vamos a ponerle aquí dos puntos. Vamos a ponerle aquí un path. Vamos a ponerle ahí este... component, docente component ahí está coma, ¿no? ahí está, a docente component ahí está, component, a docente component ahí está, fíjate al agregarle a docente component tienes que agregarle un enter, ¿no? para importar ahí está listo entonces hasta ahí ya le damos guardar le damos guardar y ahí debemos tener debemos tener estos rediricionamientos ¿no? ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente por acá dale guardar ahora ahora te he pasado un archivo txt ¿no? el archivo que está en el blackboard ese archivo se llama simulagro ps1 como vigeo html entonces ahí está el html ahí está el html ahí está el html vamos a ver acá está el html vamos a copiar ese html dale ctrl e ctrl c y lo vamos a pegar a nuestro componente ¿no? vamos a borrarlo esto vamos a pegarlo ahí entonces dale guardar dale guardar y ahí vamos a darle docente ¿no? y fíjate que aquí dale guardar todos no te olvides a guardar todo y ahí ya tenemos nuestro formulario ahí está nombre, dni departamento provincia y distrito ahí está a ver todos lleguemos hasta ahí a ver ahora lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente hay que completar en este caso vamos a completar el llamado a los servicios de los combo box por ejemplo acá lista departamento lista provincia y lista distritos entonces estos métodos tenemos que replicarlos acá ¿no? en nuestro service pero previamente hay que llenar nuestro uvgeo ¿no? acá las entidades primero las entidades entonces nos vamos a nuestra entidad a ver primero uvgeo ahí está entonces vamos a llenar por aquí ¿no? id uvgeo id uvgeo y vamos a copiar esto ¿no? departamento ahí está departamento provincia distrito provincia distrito ahí está entonces ahí tenemos nuestro nuestro elemento tiene que ser igual a nuestro bin en nuestro java para que exista un parse automático ahí está luego nos vamos a nuestro docente ¿no? entonces también aquí vamos a colocarle similar ¿no? ahí está acá tenemos id docente id docente id docente nombre 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 ¿qué más? dni nombre dni nombre dni y vamos a ponerle acá uvgeo 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 ahí está uvgeo dale enter para que te agregue el import uvgeo ahí está fíjate que está igual lleguemos todos hasta ahí ahora el siguiente paso vamos a colocar los servicios entonces vamos a los servicios en uvgeo vamos a colocar aquí los servicios ahí está vamos a colocar acá los servicios vamos a ponerle acá const url en este caso base vamos a ponerle ahí y vamos a colocar aquí la ruta ¿no? la ruta de uvgeo es útil service ¿no? res útil bueno en este caso uvgeo toda esta ruta ¿no? ahí está entonces vamos a colocarle aquí res útil esta va a ser la ruta ahí está otra vez de colocarle http 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 dos puntos luego por aquí vamos a colocarle acá private en este caso private http vamos a buscar un objeto client dale enter y vamos a colocar aquí lista departamento lista departamento acá le vamos a poner dos puntos ahí está string ¿no? y aquí le vamos a poner un return dis punto http punto get ¿no? y le vamos a poner acá la url base pero acá hay que agregarle no te olvides vamos a agregarle la ruta es departamento ¿no? lista departamento voy a agregarle ahí coma ¿no? ahí está acá es un arreglo de string ¿no? un arreglo de strings entonces acá también va a haber un arreglo de strings ahí está lista departamento ya está y lo mismo vamos a hacer para lista provincia ¿no? en lista provincia pero aquí viene un departamento entonces acá cuando yo hago lista provincia fíjate que aquí tengo que enviarle un parámetro entonces acá le voy a poner más acá se le envía el parámetro ¿no? lista provincias slash y viene departamento ahí está lista provincia ahora cuando yo hago lista distrito lista esta parte ya está hecho en el proyecto ¿no? en la práctica que van a dar ya está hecho distrito departamento coma distrito distrito acá provincia perdón provincia entonces lo que dice aquí es que va a retornar ya no string sino uvgeo vamos a colocarle un array list dirigeo vamos a darle la importación aquí lista provincia pero acá ahora es lista distrito ¿no? lista distrito más departamento viene el slash más y acá viene el provincia ¿no? dos parámetros tiene ahí está lista entonces este es nuestro nuestro métodos en el service ¿no? y ahí le vamos a dar guardar todos ¿ok? vamos a darle guardar así sería nuestro servicio de uvgeo ahora vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a hacer lo siguiente una vez terminado nuestro uvgeo service nos vamos aquí ¿no? en el controller de nuestro componente acá vamos a crear los métodos entonces vamos a poner aquí en el constructor private en este caso vamos a ver aquí private y le vamos a poner en este caso vamos a ponerle acá uvgeo service uvgeo uvgeo service vamos a llamar a uvgeo service ¿no? entonces apenas se cree vamos a poner aquí departamento vamos a crear un array list un arreglo de string pues un arreglo de string de departamento ahí está de departamento así se crea de departamentos otro de provincias provincias y otro de distritos pero distritos va a ser una clase uvgeo 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 ahí está listo vamos a importarlo esto va a ser nuestras variables globales variables globales ahí está nuestras variables globales para los combo box para los combo box ahí está listo ahora miren vamos a ponerle aquí vamos a llenar departamento list punto dis punto llamamos al uvgeo punto lista departamento punto subscribe entonces apenas cargue apenas cargue el objeto que llega lo vamos a enviar a nuestro lista departamentos entonces aquí le vamos a enviar ahí está pero necesitamos ahora el lista provincia lista provincia vamos a ponerle carga provincia para que se diferencie carga provincia carga provincia entonces este método va a cargar todas las provincias o sea apenas se cargue llamamos al constructor para que cargue los departamentos pero provincia depende del combo de departamento entonces dices acá bueno lo mismo que está aquí pero ahora aquí tienes que decir lo siguiente yo tengo que cargar acá las provincias cargo las provincias pero tengo que pasarle el departamento seleccionado entonces vamos a poner aquí variables seleccionadas vamos a poner vamos a ponerle aquí provincia vamos a ponerle aquí podemos ponerlo así mejor de frente a ver vamos a ponerle así en este caso docente 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 ahí está y dentro de docente está el ubigeo ubigeo y aquí le vamos a poner estas variables dentro de ubigeo están estas variables ahí está entonces aquí le vamos a colocar de esta manera ¿no? es así creo así en esto vea ubigeo hay de ubigeo acá todo es menos uno menos uno menos uno entonces vamos a ponerle aquí todo menos uno ahí está entonces acá le vamos a poner así docente dis.docente punto departamento punto ubigeo punto departamento ahí está vigeo punto departamento acá vienen las provincias y lo vamos a poner ahí te pide las validaciones no es asignable por el tipo string docente punto punto ubigeo punto departamento ya entonces mira para que nos permita agregar este valor vamos acá donde dice ubigeo y vamos a ponerle aquí un any ¿no? un parámetro ahí está ponle any cámbiale a ver aquí guarda los cambios any es cualquier valor ahí está y aquí te va a permitir ¿no? ahí está departamento ya está y ahora vamos a hacer lo mismo aquí ¿no? carga distrito carga distrito carga distrito vamos a ponerle acá lista distrito acá está departamento y vamos a mandar la provincia todo esto aquí le vamos a mandar la provincia la provincia seleccionada acá vamos a poner distritos ahí está listo ahí tengo carga provincia carga distrito ya está entonces con eso terminaríamos en este caso los la declaración y los métodos creados ahora mira vamos a ir al html y vamos a agregar a los convitos acá sería como ya hemos hecho anteriormente un option con la directiva ng form ng form le pones let outs off del objeto deportes o departamentos departamentos y acá le colocamos el value en el value le vamos a colocar acá entonces cargan los departamentos le ponemos todos los departamentos tanto en el value como en la data que se va a mostrar en el combo ahí está cargamos todos los departamentos para las provincias también igual ahí está tenemos las provincias vamos para el caso de los distritos distritos en este caso los distritos no es un array de strings tienes que ponerle acá bueno acá tiene que ir el id ubigeo y acá le ponemos los distritos ya está ahora acuérdate que aquí cuando yo pulso departamento se debe cargar provincia entonces vamos a ponerle aquí vamos a ponerle acá ng o vamos a ponerle acá método chain ahí está y ahí vamos a poner a carga carga provincia provincia ahí está y aquí igualito si yo selecciono provincia voy a poner carga distrito ahí está carga distrito a ver le damos guardar y vamos a probar ahí vamos hasta ahí ahí está departamento no hay nada cargo departamento Lima ahí está Lima vamos a ver vamos a ver por acá vamos a ver por acá vamos a ver vamos a ver call enable product model vamos a ver acá no se muestra no se muestra nada no se muestra nada vamos a ver listo lo que falta es colocarle los ng model vamos a colocarle aquí los ng model ahí está ng model para que se envíe los elementos del departamento y distrito vamos a colocarle aquí docente punto en este caso es el nombre nombre comillas ahí está agrega los ng model ahí está acá también vamos a agregarle los ng model para DNI y aquí vamos a agregarle el ng model ahí está pero aquí va a ser ubigeo ubigeo punto punto departamento ahí está punto departamento ok ahí estoy seleccionando el departamento ahí está punto acá le da signo de interacción para que valide el null en el caso que no haya ubigeo ya no se va a caer significa esto ubigeo acá vamos a ponerle provincia y aquí cuando seleccionamos el distrito le vamos a enviar el id ubigeo que es lo que se guarda en la base de datos id ubigeo ya está listo verificalo hasta ahí todas las entidades dale guardar agregale todos los ng model agregale todos los ng model y ahí vamos a a cargar los combitos ahí está lima entonces ahí ya se envía lima ahí se está cayendo no agregar algunos no más ahí está ahí está ahí está ubigeo provincia ahí está provincia y distrito hasta ahí a ver lleguemos vamos a colocarle aquí un log ahí está departamento ahí está vamos a colocarle acá unos logs acá provincia carga provincia carga distrito carga distrito a ver vamos a agregarle estos logs para ver vamos a diferenciarlos acá no vamos a probar ahí está carga provincia departamento distrito si salen los dos no departamento provincia no 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 apartamento carga distrito ya está ya casi acá hay un error acá le he puesto este último que está acá le he puesto en el option acá está mal este ng model debería estar aquí en el combito es el error ya está ahí le he colocado mal agrégale acá en el select debe estar la había colocado en el option y ahora sí ejecutamos hasta acá ahí está por imac ahí está ahí está ahí está selecciono provincia entonces cuando selecciono acá provincia lo que se podría agregar aquí es lo siguiente acá cuando selecciono provincia entonces acá debería colocar cuando selecciono provincia entonces debería colocar mi id departamento en menos uno mi id provincia en menos uno cargo provincias y luego digo dis punto departamento ubigeo docente perdón docente punto ubigeo punto provincia menos uno ahí está provincia menos uno ahí está menos uno entonces acá si yo selecciono provincia para cargar distrito entonces tengo que luego de haber cargado le pongo distrito distrito menos uno o id distrito distrito menos uno o id ubigeo id ubigeo menos uno es para que vuelva a colocar a selecciones esto nos va a permitir colocar a selecciones nuevamente ahí está o sea me refiero a esto cuando lo doy guardar una vez que he seleccionado ahí está ¿qué pasa si vuelvo a seleccionar? mientras selecciono amazonas todo me queda en selecciones nuevamente ahí está listo selecciono de nuevo todo me blanquea ahí está listo selecciono departamento cuando yo selecciono departamento entonces pongo todo a menos uno y también debería limpiar nuevamente distrito distrito debe caer en blanco ya está ahí está borro distrito selecciono departamento ahí está si yo selecciono un nuevo departamento este debe borrarse y debe cargarse si yo selecciono otro departamento debe borrarse todos los distritos ya está así serían los métodos ahora lo que nos faltaría sería el registrar y vamos a terminar vamos a terminar haciendo el servicio de registrar entonces vamos a hacer por aquí el de registrar voy a colocarle aquí la ruta para la parte de docente para la parte de docente entonces vemos el backend en el caso del backend ahí está vamos a ver acá res docente entonces le voy a poner acá res docente y voy a crear el método ¿no? private ¿no? private http igual ¿no? http client client ahí está y voy a crear el método ¿no? un método que va a ser bueno algo parecido aquí ahí está vamos a ver acá registra docente para registrar docente acá le voy a poner docente ya está viene un docente viene un docente va a ser un retorno y un mensaje y le voy a poner aquí lo siguiente ¿no? un retorno http punto post ya no es get post n y aquí le voy a colocar este ¿no? post la ruta y le voy a poner el docente ¿no? o sea la data que se va a registrar ahí está listo entonces ese sería mi método para registrar docente ese método que está ahí ese método en forma similar hay que agregarle este método en forma similar hay que agregarle hay que agregarle a al servicio ¿no? entonces aquí al servicio o al controller ¿no? al controller del componente vamos a poner acá private docente service ahí está docente service y vamos a crear el método insertado ¿no? insertado así como estamos poniendo ¿no? insertado y aquí le voy a colocar al servicio ¿no? parecido a este ¿no? parecido a este ahí está para hacerlo un poquito más rápido entonces acá digo docente service registra docente y ahí le mandamos el objeto ¿no? docente donde estamos seteando los valores y el mensaje lo vamos a colocar en un alert ahí está x.mensaje mensaje ya está listo entonces ahí está nuestro método insertado y ese método lo vamos a llamar desde el formulario ¿no? acá en el formulario vamos a tener acá un evento en gsadmit insertado listo entonces vamos a probar hasta ahí a ver voy a probar voy a probar hasta ahí acá a ver voy a probar entonces voy a poner por acá ¿no? a ver un docente Luisa un DNI un departamento y envío ¿no? se registró docente me voy a la base de datos en docente y ahí está Luisa ¿no? ahí se agregó ahora el estado fíjate que no se agregó pero el estado es por defecto ¿no? entonces eso lo tienes que agregar acá en el en el backing ¿no? entonces acá antes de insertar le pones acá set estado set estado le vamos a poner acá set o no tiene estado ¿no? docente no tiene estado entonces le voy a poner acá un estado ¿no? faltó int estado ya está y el estado voy a agregarle acá los métodos get y sets ahí está y el estado le vamos a colocar aquí set estado uno ¿no? que sea por defecto activo o acá en útil podemos colocarle como una constante ¿no? también public static 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 final puedes ponerlo así ¿no? activo estado ¿no? estado activo activo uno ¿no? ahí está siempre toda constantes con mayúscula ahí está estado activo y eso lo voy a poner aquí ¿no? al momento de registrar acá constantes punto estado activo ¿no? para que le agregue uno ¿no? uno ahí ok uno ya está estado uno entonces a ver voy a colocarlo aquí ya está listo y me voy aquí voy a probar nuevamente hago todo registrar y aquí debería registrarse ahí está estado uno ok estado uno ya está listo de esa manera ¿no? quedaría ahora básicamente ahora vemos lo siguiente ¿no? ¿qué pasaría si acá le agregamos la fecha de registro ¿no? entonces voy a agregarle aquí una fecha de registro porque así se ha pedido un examen ¿no? tiene daytime ya está le voy a poner acá una fecha de registro ahí está ¿no? fecha de registro le estoy colocando aquí daytime ¿no? entonces ¿cómo hago para registrarle aquí? entonces le voy a agregar acá como esto una fecha de registro ahí está acá ya no también están ahí está esto no va no daytime formal fecha de registro ahí está y vamos a agregarle los métodos getty sets ahí está la fecha de registro vamos a ponerlo acá ahí está y eso lo voy a colocar en el backend en el backend voy a ponerlo aquí ¿no? objeto punto set fecha de registro y le voy a poner acá new date la fecha actual new date ya está listo a ver entonces voy a ahí está voy a voy a ejecutar nuevamente ahí está listo y lo voy a probar aquí nuevamente le voy a registrar se registró correctamente voy aquí a la base de datos y ahí está la fecha de registro y está el ubigeo si escojo otro enviar actualizar así ok listo hasta acá viene la práctica ok entonces no se olviden que la práctica es hasta el día 26 para el grupo día martes bien ahí nos quedamos 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5